¿Clabando? Estoy grabando, componiendo movimientos de ajedrez Y cuando me acuesto, analizo lo mediocre que he compuesto Necesito un gesto, que me digas que no lo haces por inercia Incluso se te da bien, sigue machacándote Joder, andar siempre buscando el inmediato placer Pero sabes que las cosas no son tan así Tus temas nadaran en contra de él Yo las conocí en un taxi ¿Crees que tus temas son difíciles? ¿Son fáciles y dóciles? ¿Te destrozan si les apuntas al tobillo como Aquiles? Eso sí, no es esto reggaetón No es apto para neandertales Que no saben quién inventó el teorema de Tales Y creen que te curto la música de él Tú sí que vales, sí que vales Pa' lo mismo que el sistema de los escaños, que ellos lo que buscan es un pueblo tonto coño Por eso es imposible escuchar rap en la radio, no quieren en el pueblo lágrimas de pensamiento crítico régimen caótico, mi paladar ácido cítrico, más amargo y busco algo para ponerme trambólico Bebo me da rabia y pienso, si el pueblo no sopla junto jamás se moverán las hélices de esos molinos eólicos Por eso soy alcohólico, para paliar este dolor que se presenta como cólico, neoflítico Todo por la patria, todo por el patrimonio, me irrito ante la presencia de semejante demonio Doca noca y disparo porque me toca los cojones que con nuestro sudor paguemos sus dosis de coca No son peces gordos, son focas gigantes, tenemos que quitarnos este peso cuanto antes que si no se hace más grande Y algún día ese peso no nos dejará tirar pa'lante Que no nos dejará tirar pa'lante, hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!